Este fin de semana se dieron a conocer los resultados del concurso que buscaba elegir a la mascota de la nueva versión de los Juegos de la Araucanía que tendrán por sede la región de Aysén. De esta manera, fue la propuesta de Roger Leviñanco Garrido, diseñador editorial oriundo de la ciudad de Coyhaique, quien se quedó con la mayoría de las preferencias. Su dibujo es un chucao que ahora deberá convertirse en un corpóreo para participar de todas las actividades en torno a esta cita deportiva binacional que se realizará a fines de este año. Y estoy muy contento, muy contento de poder aportar con mi talento algo tan significativo como son los Juegos. Yo elegí el chucao por eso, por ser un compañero de estas actividades y también la razón de ser porque esta forma tan enternecedora, por decirlo así, es porque quise también hacer una abstracción, una síntesis de lo que es la forma del chucao y hacerlo un poco más enternecedora para que sea también amigable a la vista. La elección del diseño ganador se efectuó de entre más de 20 propuestas que llegaron, un desafío que desde la Ceremi de Deporte calificaron como complejo, indicando que finalmente primó elegir un dibujo que tuviese la mayor pertinencia regional. Muy contenta con los resultados, junto con IND también, con el director que nos acompaña. Estuvo muy difícil, la verdad. Como bien decían, fueron más de 27 diseños que llegaron. Y bueno, nosotros la verdad es que yo creo que quizás nuestro artista no lo hizo a breve algo, pero nuestro color como región de los Juegos de la Araucanía es el color naranjo. Y la verdad es que una de las cosas, o los elementos que nosotros nos fijamos también, fue en los colores que traían las mascotas. Tras definir al chucao como mascota oficial de los Juegos de la Araucanía Aysén 2024, ahora vendrá el proceso para dotarlo de un nombre, algo que indicaron las autoridades, también será consensuado con la comunidad regional.